La cena, por ejemplo, la última cena, la enfocaría con los apóstoles, con todos los apóstoles. Yo he hecho lo que he podido con entusiasmo, eso sí, con entusiasmo, en fin. Me gustan algunas cosas de las que tengo allí, y otras pues lamento, como por ejemplo el caso este del caído este, que yo no estaba muy bien entonces tampoco. Como a mí me gusta mucho la madera tallada y la madera pura, pues yo no quiero decir con esto, en fin, que las cosas que yo haya policromado, pues que no debían de ser policromadas, sí, porque está pensado. Mira, el San Juan ese que yo tengo allí, eso es una cosa que para mí está muy bien. San Juan Evangelista, y la Virgen de las Angustias. Que yo creo que lo he hecho, y lo he hecho porque lo sentía así. Yo me acordaba de la Semana Santa antigua, pero, aunque me esté mal el decirlo y todo eso, se ha mejorado mucho. Se ha mejorado la Semana Santa.